Eso, ahí vamos pa'lante Épale, épale Esta pista me gusta mucho, es Excitebike La pista de las moticos, de las que jugamos hace poco en stream, el clásico Esa es una elegancia Ese huequito, vamos a protegernos acá, eso Bien Vamos princesita La princesita es poderosa Anda elegante la princesita Cuidadito Necesita un honquito, bien Uy, uy, uy Vamos a ver, de noveno vamos Kraken, saludotes Christopher Gracias por esa compañía Oh, y se nos atravesó Pero con estos ítems no vamos a llegar de primero Necesitamos que nos den una estrellita, algo así Uy, gracias por esos dos saludotes de nochecita Relax A ver, a ver, a ver, a ver Ahí va Uy, lanzando fuegote a toda velocidad Eso, bien Vamos de noveno, será que tenemos oportunidad Si me dan un buen ítem, sí Todo depende del ítem que me den No, me metí por donde no era Me empujaron Vamos, 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 vamos Bien, una estrellita Toma lo tuyo Vámole Uy, no, me pegaron una roja Ahí sin nada que hacer En la última vuelta Epa Bueno, es décimo ahí Uy, Kraken, qué bacano Gracias por apoyar siempre ahí Compita Qué poder Bueno, esa primera estuvo brutal Están bien competitivos Margarita López Buenas nochesita Margarita Vamos a escoger Parque Bebé Este es un caos Pero es buena, es buena Es buena, es buena Vámole pa'lante Mario Kart 8 de luz Ahí vamos Bien, empezamos Somos 20 ahí en el stream Tengo que conectar el compu Cuidado que no se vaya a apagar Pasó Ahí está Qué poder, Kraken Muchas gracias Qué bacano que te gusten los streams Que los vas a hacer bacanos Con toda la comunidad Daniel Finolo Ahí está Somos 22 Mañana qué horas haces stream En la nochecita también Normalmente hago dos Pero hago que he estado un poco quieto Entonces Ahí va Boom Boom Sobre todo hago stream A las 9 de la noche Esta misma hora todos los días Pero Es como el horario Fijo Pero Trato de hacer otro stream En la tarde Mañana es Día de las Madres Por acá en Colombia Día de la Madrecita Que velocidad Mira eso Mira tú eso Vamos de segundos De segunditos vamos Nos están lanzando de todos Pero tenemos buena defensa Tenemos dos caparazones verdes protegiéndonos Upale Oh oh Vieron caparazón rojo Ay casito Me hubiese cubierto Yeah Unos honguitos Esta está buena Porque tengo el fantasmita Me cubre el fantasmita Y tengo una estrellita Rápido Rápido Perfecto Bien Que me dieran una estrellita Uy de sexto Bien Que onda andamos Amigo Dice Gerardo Bien Gerardito Ya estamos por acá Ya estamos por acá Y te había escrito Ya te había escrito ahí bro Comanda todo Comanda la nochecita De sabadito Hola Angie Hola Angie Dice Angie Ahora si estamos conectados Eso Que chévere Que chévere Feliz sabadito Gracias por esa compañía Y vamos a ganar Vamos a ganar con todo Vámosle Ahí está Somos 25 Ahí el canal Que dice Marcar 8 y 56 De la nochecita Este es el horario oficial Las 9 de la noche Más o menos Hasta ahora Me estoy comentando Está en otra ciudad Greiken Pero si claro Ahí van a festejar Mi abuelita Toda la familia Vámosle Para adelante Tú vas a hacer visita O vives allá En la casa Con tus padres 8 y 57 De la nochecita Nos saluda Angie Nos saluda Gerardo Allá desde Canadá El Euba ¿Cómo estás Euba? ¡Wepa el Euba! Saludate por México Dice saluda Daniel Y todo el chat El Euba sir Bro que ha jugado por ahí En En Nintendo Switch ¿Qué nos cuenta Euba? ¿Qué onda? Dice José Mejía Ah está la sala llena Tranquilos ahí Tranquilos que ahí Ya ahorita se desocupa Está Alemania Está Estados Unidos Japón Uy Mandaron una tortugaza Vámosle Vale Vas a hacer un desayunito Que chévere Que buen detallazo Que elegancia Que rico Vámosle para adelante Euba Euba ahí un poco Un poco complicado De salud Pero Bueno Recuperándome Recuperándome ahí Euba Solo he jugado Mario Party Pero el Switch Es de mi hermana Ah ok Oye cuando puedas Euba Te unes ahí a unas partidas Me dices y Y jugamos Mario Party Justamente Gerardo y Angie Se van a comprar Mario Party En estos días Entonces cuando quieras Ah tienes el Play Y tienes Xbox Y que juegas en Playbron Estamos jugando unas retas Los domingos O los miércoles Eh De Street Fighter Super Street Fighter 30 Aniversario Edition También Ojalá te puedas unir un día La idea es disfrutarlo Relax Ahí con los compitas Son retas amistosas Ahí aprendemos técnicas De los demás también Gerardo dice Saludos a toda la comunidad Es un gusto Jugar con ustedes Que chévere De sabadito Uy bacano 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 Que gran participación Que dice marcar Uy 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 Llevamos 8 minutazos De Street Que grandes mensajes Vámole 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 Uy está brutal Los demás tienen ítem Poderosísimo Estamos en la última vuelta Última Vámonos por acá En el atajo Uy de séptimo Uy está muy Que bueno Acá está lloviendo mucho Y ha estado cayendo Muchos rayos Wepale bro Está bastante competitivo Les cuento Está bastante Bastante competitivo Ewa por ahí Por ahí salió el nuevo De Legend of Zelda Tears of the Kingdom Está recomendadísimo Que juegazo bacano Ah tienes el Game Pass Y el Play Please Extra Ambos tienen Street Fighter 5 Ok 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 El Street Fighter 5 Está en Game Pass Mmm Ese lo tengo Ese podría descargarlo Aunque ahí no lo he practicado El Street Fighter 5 No lo he jugado Como tal Me dice que tu dispositivo No acepta más conexiones Reinicialo bro Reinicialo ahí Gerardo Y de pronto Ya te deja Porque si me salgo Eh Se demora bastante Para entrar otra vez Que dice marcar Ahí en el stream Vámosle pa'lante Ahorita se tiene que salir Alguien Boom Eso va Si Ewa Hay que buscar Algunos juegos Ahí para Para que te unas A las A las retas Amistosas online Epale 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 Ya va a salir Street Fighter 6 Sin embargo A mi me gustan Más los clásicos Ustedes saben A mi me gustan Más los clásicasos Les sigo ahí Aprendiendo Algunas cositas Epale Epale Uy Me pegó Una tortuga azul No puede ser No puede ser Me llevaron Por la mitad Está brutal Esto Qué locura Vamos 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 De once De once Vamos Vámosle 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 me atropelló me atropelló y no puede ser como estoy quedando de 12 en los últimos puestos voy a tener que cambiar de personaje está pesada la situación mira el guay dice yo quiero jugar y pasar el primer celda de switch antes de jugar el nuevo a ok ok claro tiene la misma tiene la historia va siguiendo la historia así es el break of the wild voy a cambiar de personaje porque me están apaleando creo que ya entró angie y gerardo creo que ya entraron si ahí veo gerardo ahí veo angie jose gustavo villa gracias por el notify vital o antonio saludotes lo bueno es que ahora lo puedes conseguir más barato como salió el nuevo hay personas que están vendiendo el anterior de pronto para comprarse el nuevo 984 días evas de gran apoyo y siendo suscriptor brutal david lópez gracias y ahí andamos dice el bro canadá japón estados unidos alemania columbia marcar que dirá por ahí ah juega el street fighter clásico greiken que chévere en el play 4 está la recopilación de street fighter 30 aniversario edition trae todos los originales originales de arcades para jugar online para jugar online ese es el que más o menos hemos estado ahí compartiendo tengo que ganar estábamos wario vamos wario vamos vamos wario si tú puedes ahí va angie va jerry vámosle pa'lante vámosle pa'lante vámosle pa'lante no me dejaron tomar item angie va va delante de mí se echa un fantasmita uy casi me estrello opa'lante eso es bien le di con las tortugas verdes vamos de quinto seguimos de quinto estamos en buen puesto se estrelló ahí con el carro samuel martelo saludotes Allá en Canadá José Gustavo Oh, vale Eso, bien, vamos con Estrellita Vámosle pa'lante, vámosle pa'lante Bien, ahí recuperándome Que andaba con Con Reuma Bueno, ando un poquito Mal de la garganta, pero ahí estamos No ¿Qué pasó ahí? Me estrelló y no me dio nada de ítem Qué mentira No, qué locura Pero qué está pasando aquí, ¿eh? Vamos, necesitamos un puesto mejor No, bro Cada vez que voy en buen puesto Me atropellan Parece que fuera el mismo siempre Nada, nada Mira, me están manteniendo En los últimos puestos en todo Primera vez que me va tan mal En el Mario Kart Está muy brutal Somos 25 Que dice Marcar Marcia nota A ver Vamos a escoger este clásico Cuidado mucho Deben ser los cambios de clima Sí, puede ser Anda dando eso Por todos lados No esforzaré el máximo Voy a poner Vámole Dice José Hola Marcar Saludotes Sí, están pesados Están pesados Están brutales Hay muy buenos jugadores Aquí Mira, estoy bailando ahí Vamos el equipo Que sí se puede Ya entró el equipo ahí Agarra a Mario Dice Johan Dale Ahorita Cogemos a Mario Después de esta Cogemos a Mario Acá también hoy Estamos a 18 25 grados Mira, Estados Unidos Japón Alemania Canadá Colombia El International No sé qué pasó Creo que fue la luz Creo que fue un problema Con la luz ¡Bum! Ahí está Vámole para adelante Toma Bien, bien, bien Vamos de quinto Mantengámonos ahí Vámole Vamos de cuartos Hay que mantenernos acá Eso Doble ítem Vamos a protegernos Con esta ¡Bum! Está brutal Mantenernos de sexto acá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sí se puede! Vamos a mantener esta tortuga A roja atrás Para defendernos ¡Oh, yeah! Bien Nos defendió la tortuga ¡Opale! ¡Uy! Le pegaron Vamos de cuartos Bien Vamos, vamos, vamos Vamos Si se puede Si se puede ¡Vámole! Última vuelta ¡Uy! 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 Le pasé por debajo Vamos de primerito Cuidado 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 Ese Yoshi ¡Qué grosería! Ese Yoshi Quiere pegarme Con la tortuga No me dejó No me dejó Buscar ítem ¡No! ¡Oh! Ahora todos vienen Con ítem Y yo no tengo Ese Yoshi Fue el que la hizo De noveno Imagínense Si iba de primero ¡Qué locura! ¡No! Una tortuga Verde En el camino Ahora sí Paila Vamos a ver Última oportunidad De octavos Nada que hacer ¡Oh! Están pesadísimos Están pesadísimos Pesadísimos Llevamos 19 Minutazos De stream ¡Vámosle! ¡Vámosle! Echarle ganas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Barranco champiñón ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No nos han dejado No nos han dejado avanzar Tienen una trampa ahí Bien brutal Apenas uno Avanza un poquito De cuarto Le lanzan de todo Vamos que si se puede Dice Johan Hay que escoger A Mario En la próxima Eso va Somos 26 Ahí en el stream ¡Qué poder! Bueno Y te dice Anderson ¡Melo! Gracias Anderson Allá desde Brasil ¡Brasil! Johan dice Aquí con calor fuerte 41 grados De calor 41 grados Brutal 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 Y ¡Bum! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Bien Concentraditos Voy 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 Vamos De segundos Oh Me pegó el carro En cuarto estamos Cuidado con Angie No voy a activar esto Toma Uff No Acá en Bogotá En la capital No hace tanto calor Acá hace frío Pero donde soy nativo Sí ¡Ay! Me equivoqué De carrera No No Vamos 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 Eso Buen ítem Buen ítem Guario Valle duper Horrible calor Dice Johan Ha aumentado el calor En la costa caribe Y también A sus alrededores Ajá Ay Me quito el ítem Me quito el ítem Voy de sexto Oh Oh No Vamos Vamos Uy No Llegando ya Mira eso Nada No me dejan pasar A los primeros Este Yogo Es Mucho Bomb Que significa Bro Por nada Me han dejado subir No me dejan escalar Está Berraco Está Berraco El Mario Kart 8 Deluxe Berraco Berraco Tenemos que ganar una Por lo menos ¿Qué pasó? Esto parece un horno Dice Greg Tienes como 5 abanicos Ahí Juan Saludos Juan Está bien Competitivo Hoy Pero ¿Cómo se? ¿Cuándo estás en Discord? Ah No me he conectado En Discord Si quieres Ahora en la próxima Me conecto Ahí al Discord Uno Dos Tres Y ahí va Bien Vámole 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 Bien Esta pista Me va bien Vamos de terceros Que me vaya bien En esta pista Por favor Doble ítem Excelente Uy Miren esa esfera Opa Creí que podía Ahí Avanzar Pero nada Vamos 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 Que si pudiera Tener más de 50 Abanicos Ya necesitas Ese aire acondicionado A ver A ver A ver A ver Vario Time Bien Varios Honguitos Que tenemos Vamos Eso Bien 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 Perfecto Voy de quinto Ahí Buenazo Uy Vamos Vamos de cuartos Uy César Oh Ceguera Uy 200 Estrellotas De poder César Blagón Daciente 200 Poderosas Estrella Blanca Mediana Para la Suerte Ay Muchas Gracias César 200 Para Gasolina Del Carrito De Mario Kart Quedamos De quinto Bien Estuvieron Poderosas Esas 200 Estrellotas De Quintos Quedamos Muchas Gracias César Brutal Apoyo Y Compañía Compita Llevamos 28 Minutazos De Stream Y Somos 26 Ahí Viendo El Canal Bien Bacanos Que Poder Ganamos Ganamos Con Esas Que Buen Ánimo Somos 28 28 Ahí Y Van 28 Minutazos Que Elegancia Saludos A Todas Y Todos Desde Colombia Que Poder Vámosle Para Alante Vámosle Para Alante Vámosle Para Alante Hay Que Ganar Otra Más Si Se Puede Hay Que Ganar Otras Más Ahí Estamos Ahí Estamos ¿Cómo Anda César Que Tal El Sabadito Ahí Está Este Jerry Angie Alemania Canadá Japón Colombia Saludos Desde Ecuador Dice Rafael MC Uno Dos Y Boom A Toda Velocidad Arrancamos A Toda Velocidad Vamos Oh Oh Vamos Vamos De Primeritos Bien Oh El que viene Atrás Mío Tiene Un Caparazón Rojo Está Bien Grosero No No Me dan Íten Vamos De Quintos Bien Vamos De Terceros De Segunditos Vamos A guardar Esta Roja Vamos A guardarla Ahí Bien Vamos De Primeros Ay Me robaron El Caparazón Vamos De Primeritos Vamos 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 Vámosle Que ahí Vienen Vienen Tras de Nosotros Quieren El Primer Puesto Necesitamos Buenos Ítems Por favor Y me Van A dar Una Moneda Que Grosería Bien Por lo Menos Está Para Defenderme Esos No Uy 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 De Primeritos Vamos De Yeah De Primeros Uy Uy Ahí 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 Está De Primeritos Ganamos 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 Uy Estuvo Difícilísimo Pero lo conseguimos Al fin Primer puesto Con todo Con todo ese apoyo Con todo ese apoyo y ánimo Como que no Como que no lo íbamos a lograr Aeropuerto Yeah César dice Esos vas a poner Son peligrosos La pasan en el switch Y los compran Sí Guapa dice Gerardo Vamos Greiken dice Vamos a cambiar a Mario Vamos a cambiar a Wario por Mario Angie dice Bien Bien jugado R dice Rafael El wey Dice Tasty Estaba difícil Estaba difícil Estamos en niveles Nos han puesto en niveles altos ya Como hemos ido jugando todos los sábados Claro se va incrementando el nivel A medida que vamos ganando más puntaje Usa Toad Dice Rafael Dale Ahorita lo utilizamos Dale Rafael Sí Casi perdemos el primer lugar Casito Alemania Japón Canadá Colombia Ahí vamos Le pa'lante A ver Uno Dos Y Pum Acelera Mario Se mete en la boca del dragón Este es a nivel 200 Este es ultra rapidísimo ¿Si ven? ¿Si ven la velocidad? Vamos de primeros, de segundos, de terceros Aquí hay que saber frenar O nos van a mandar a volar Vamos a 300 kilómetros por hora Me pegaron una tortuga Tortugazo rojo Ay, casito Vamos, vamos, vamos No, pero que no me den honguitos A esta velocidad no vale la pena que nos den honguitos Uh, vale Ahí te va una tortuga roja Tómalo tuyo Bien Uy, mucha velocidad Demasiada diría yo Demasiada velocidad De sexto De sexto Vamos Ah No Uf Por un poquito Y quedamos de sextos Mira Japón, Alemania Colombia Ahí De séptimo Oh Bueno Vamos a escoger a Toad Que nos pide el compita Greiken Eh, nos pide Rafael A ver A ver Toad Ahí está Toad Yeah Jejeje Los hicieron igual La película En la película Los hicieron igual Al Mario Kart Hoy no es mi idea Gerardo está difícil Pero Tranquilo, tranquilo Está bien difícil Esa pista era 200 Larga vida La de Rafael Después Después a Luigi Listo Ahí justamente Quedó la pista De honguito Fíjense Hay un honguito Inflable Gigante Llamamos 36 Minutazos De stream Epa Y ahí va Uno Dos Tres Yo normalmente Escojo a Wario Con Wario Me va bien Porque es un personaje Pesado Corre bastante Pero tiene buena Movilidad Y le dan buenos Y le dan buenos Oh Como lo frenan A uno Cuidado que ahí va Angie Cuidado ahí Para no darle a Angie Opa Opa Bien 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 Vamos Para arriba Vamos Vamos de sextos Al frente Tener monaje Gerardito Épale No Bonada Estrellita Bien Quedamos Quedamos de quintos Excelente Estuvo difícil También Esto está reñidísimo Todo Miren Japón Estados Unidos Alemania Y Colombia De cuarto Eso De quinto Perdón 9 y 30 Puerto Tau ¿Cómo les está yendo Angie y Gerardo? Está súper difícil Sí Rafael Me habían pedido a Luigi Ahí está Luigi Así es Rafael Es mundial La dificultad en la que estamos es mundial William García Saludotes Bien 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 Vamos Para adelante Brasil Estados Unidos Japón Canadá Colombia Alemania Eso Gerardo Con todo el ánimo Vamos Que si se puede Ahí está Ahí está Eso Uy 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 Vamos de segundos De primeritos Bien De primeritos Ahí Bien Sextos Segundo Perdón No Vámosle 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 Terceros Terceros Vamos a mantener este puesto Por favor Tercero Vamos a mantener este puesto Por favor Doble ítem Vamos Uy No Me pegaron Me sacaron Me sacaron de la cancha De la Me sacaron de la pista De 11 De 11 Alguien del equipo Quedó entre los primeros Toda la pista De primeros De segundo Tercero Y ya lo último Mira eso Por fin Dice Gerardo Bien Descansaste ahí Descansaste un poquito Continuamos Llevamos 43 minutos Pero están muy agresivos Dice Angie Sí Angie Están agresivísimos Hay poquito A poquito Dale Gerardo Dice La alemana Andy anda con todo Mira Alemania Colombia Japón Canadá Brasil Estados Unidos Ale Tremendo juego Dice Hace mucho que no lo veía Eduardo Luna Bienvenido Boom Bien Que buen atajo Bien 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 Me pegaron Pero con que rayos Toma Vámosle Doble ítem Bien Vamos de quintos Vamos 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 que nos den un buen ítem Por favor Una estrella Algo Las nubes acolchonadas Eso es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me pegó ahí? Ni siquiera vi que me pegó No 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 El modo card O el modo clásico No Ambos están buenas ¿Qué? Me parece que hayan integrado Me parece que hayan integrado Integrado los dos Está muy bien Me gusta mucho Me gusta mucho A ver A ver Cumbre Wario Desierto seco Que me parece que hayan integrado ¿Qué? No 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 a marcar y vamos para ante 47 minutos de string llevamos y va pero que se esté viendo y escuchando bien bien nueve y 38 alemania colombia japón canadá estados unidos japón uy 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 hola amigo como estamos tantos días dani la idea dice christopher villena saludos allá en chile de christopher buenas nochesita se escucha súper gracias por avisar ahí vamos ahí vamos esta es buena esta es buena pista cumbre wario va el luiguisito va el luiguisito oh y me robaron yahoo mamma mia dice christopher vamos de terceros oh de cuarto vamos boom ahí te mando esa roja por grosero oh el que va al lado mío tiene tres rojas tres rojas tiene seguimos de cuarto vamos 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 bien vamos de segundo vamos vamos bien vamos los que estamos en la última recta bien doble ítem oh y esquivamos todo úpale úpale bien le pegamos al primero vámole ahí está bien 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 de segundos quedamos excelente le damos una de primeros una de segundos angie quedó de once jerry quedó de séptimo uy 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 buena dice rafael uy alguien se ha unido al canal qué poder dice eduardo gerald bienvenido gerald gracias por unirte al canal que disfruten los streams jaja ese alguien lo traigo en la lira ese gerardo jajaja bueno buenazo buenazo continuamos continuamos qué poder qué poder qué poder gerald gracias por ese like qué tasa el stream qué elegancia el 150 quedó la que yo escogí en 150 tenemos que ganar alemania colombia japón canadá estados unidos y ahí va uno dos dos tenemos que ganar en esta bien ahí va gerardo se estrelló gerardo va al lado de nosotros gerardito opa vamos a dejar esto hacia atrás toma los tuyos bien 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 vamos bien de primeritos tranquilos y relax vamos por ese doble ítem bien guapale lo impactó oh 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 nos están lanzando de todo vámole primerito vámole primerito vamos vamos que si se puede otra tortuga roja no de segundo vamos última oportunidad bien de segundos repetimos John Wick como andas amigo John aquí dándole con todo el stream del super mario kart 8 deluxe está Angie y está Gerardo de Canadá en el stream también acompañándonos jugando mario kart Eduardo Luna dice cuidado Nick ¿quieren tu cabeza? si quedamos de segundo bien 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 vámole con todo vámole vámole ¿cómo anda Jan? ¿por qué level va de The Tears of the Kingdom? yo quedé uy amigos mil estrellotas huépale ay mi bro bien 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 andas en una room con Guaymas del Deca bien bro que genial que genial que genial con todo el power mi bro en donde vas en The Legend o Zelda yo quedé por en la entrada ya para el templo del tiempo o sea ya ya hice todo lo que había que hacer en la isla y ya me dejaron entrar tengo cuatro de los poderes me faltan nada más dos ahí vamos bro me ha parecido genial muchas gracias amigos por estar por acá qué poder éxitos en la room a correr con todo el power ahí en Deca uno dos y tres vámole 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 gracias por ese apoyo comunidad primero doscientas estrellotas y ahora mil estrellotas poderosísimas brutal vámole 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 cuidado ahí va Jerry frente a mí hay que tratar de no tocarlo bien vamos de terceros uy 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 bien vamos tranquilitos ahí en la playa estamos playeros 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 van a parar para parar primero esa tortuga azul bien no vámole vámole toma eso es así se hace uy destruyó nuestra tortuga vamos de sextos vamos en la playita vámole vamos bien vamos bien water water vamos de cuarto vámole qué qué no 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 puede ser no puede ser esta vez no puede repetir segundo lugar vamos con wario bien hecho bien hecho vámole para adelante sí Jerry se está recuperando así es así es Angie vamos que tú también puedes Angie no Gerardo no me di cuenta tranquilo igual todo bien todo bien creo que me dio la princesa porque salió sacó tres tortugas verdes y yo estaba al lado de ella y pum salí a volar cuando estaba de cuarto me mandaron a séptimo ahí va vamos a meterle todo el acelerador ya llevamos cincuenta y nueve minutazos de stream ha habido gran apoyo y gran ánimo de parte de todas y todos gracias comunidad por querer el canal por pasarla bien con las amigas y los amigos ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ópale bien bien vamos de segundo vámosle vámosle uy que locura ahí atrás bien 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 doble ítem opa 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 y otra vez esa princesa fue la misma de ahorita me hizo lo mismo no vamos de cuarto protegiéndonos con el caparazón bien 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 oh y me robaron mis mis tortuguitas verdes y ahora cómo me defiendo bien caparazón rojo no ya en lo último vamos no no puede ser íbamos de cuarto miren me dejaron de séptimo ay no ya enrique de octavo Angie de novena no bro me pasé de cuarto a octavo a séptimo me pasó lo mismo ahorita a ver vamos a cambiar a playa chichu autopista musical marcar que dice marcar si esta sala está brutal esta sala ha estado brutal de paz martín saludotes continuamos alemania colombia japón canadá estados unidos ahí va vámosle 150 en mirror sí en espejo vámosle para adelante vámosle y en esta pista a mí me gusta vamos de segundos oh yeah vamos a mantenernos ahí de segundos eeepa eso a volar Nico como andas Nico Duarte en Argentina que tal la película que tal estuvo la la función oh oh no nada que tal guardianes de la galaxia oh no 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 nos caímos voy de segundos oh oh opa oh Uy, de quinto Gracias Flor lloro todo Un 10 amigo Muy buena, me gusto mucho Algo diferente de otra Ok Eipa, brutal Que bueno, que bueno Vamos a ver si la vemos entonces Que chévere, que chévere Que haya sido buena función bro Elegante Que lo hayan disfrutado bro Excelente Que poder, que poder Vámosle para adelante Excelente Muy bien, te la recomiendo de verdad Eso Hay que verla entonces En esta semana Alemania, Colombia Japón Canadá Nico Hemos jugado Con Luigi Con la princesa Con Honguito Los que me han pedido Vas a ver Rápido Y Furioso Y Furioso X Uy, uy, uy Ya es la última Verdad Yo creo que ya no saquen más Hasta en unos años Rápido y Furioso X Oh, yeah ¿Qué? ¿Qué? Si llevaba la protección ahí Qué grosería No, hoy me quitaron El doble ítem ¿Qué le pasa a estos loquitos? Vámosle, 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 vámosle Ah, ya la tenías Empecé para verla en casa Pero quisiste verla en cine Claro, qué chévere Qué buena experiencia Oh No Está de locos esta De 12 Qué grosería De 11 Vámosle No, nada que hacer en esta Bien, balita Vamos a ver, vamos a ver Cuidado con Angie Eso, vamos de novenos Sí, la experiencia es diferente Claro Bueno, Jiten de parte de Wario De séptimo Vamos con Wario ¿Será que se recupera Wario? De sexto No Me estoy muy lejos ya De 11 otra vez Si me hubiesen dado una balita aquí de pronto Pero ya no Ya te la tengo Ya te la tengo Ya un week 4 Y creep 3 Buenaza Bueno, vamos a jugar la última de la noche Ya llevamos una hora y diez minutos de stream Somos 20 ahí en el canal Gracias a las 20 Los 20 que se han quedado hasta el final Que han apoyado con tan gran compañía y elegancia Vamos a jugar la última Ya son las 10 de la nochecita por acá 10 de la nochecita Ah, llegaste hace poco Por eso apareciste recién Entendido, Nico ¿Y qué comieron ahí? ¿Qué comieron? ¿Con qué acompañaron la película? Miguel Mera Saludotes Vámosle Vamos a jugar la última de la noche Sasa Con todo el power Ah, Gerardo Apenas el atardecer por allá Estás tempranito Vámosle, vámosle Eduardo, tengo que mejorarme ahí De la salud primero Epa Vamos de terceros Quedan a unos kilómetros de tu ciudad Ah, la ciudad del gran mes Sí Oh De Di María también Qué poder Yeah Uy, tortugaza roja Está peligroso el que anda frente a mí Mira Tiene dos tortugas rojas Umpale Umpale Bien Uy Ahí va Gerardito Va Gerardito Umpale, upale Vamos de terceros Vamos de terceros Bien Una gaseosa y palomitas de maíz Qué rico Qué sabroso Sabrosón, sabrosón Le dieron al primero Vámosle 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 Uepa De primeritos En la última Eso es Buena despedida Y mañana vamos a estar a 31 grados Uy, uy, uy Angie quedó de sexta Bien, Angie Le dieron puntos a Angie Gracias por toda esa compañía Genial Nos vemos mañana Nos vemos mañana en otra stream Feliz día de las madres Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Felicidades, bro Hasta mañanita Que descansen relax Nos vemos, nos vemos Nos despedimos con esta Hasta luego 10 de la noche Sasa por acá Feliz nochecita A todas y todos Que lo hayan disfrutado Relax Qué genial Compañía Como siempre Gracias Angie Gracias Gerardo Gracias Eduardo Gracias Nico Hasta mañanita Brutal, brutal